...y Melancolía de las Bontrier. O sea, para que mis alumnos entiendan que la presentación de personajes en acción no tiene nada que ver con que haya explosiones, ni tiene que ver con el género de la película, ni con que sea una película de autor danesa o una película comercial norteamericana. En Melancolía, ¿cómo empieza la película? La manera ortodoxa, aburrida de hacerlo, ¿cómo sería? Sería coger la boda de los dos personajes, el cura, los invitados... Un coñazo. ¿Qué hace las Bontrier? Conoces a los dos invitados en un coche, se van aproximando al edificio donde se va a celebrar la mansión, donde se va a celebrar el convite de la boda. Van peleados, tienen un accidente, tienen que bajar del coche, van corriendo, llegan tarde, todo el mundo está cagándose en Dios entre los invitados. Los discursos ya están contaminados de la mala leche que tienen. Eso es presentar a los personajes en acción. Y es exactamente lo mismo que hacen los guimistas de Iron Man, solo que no hay superhéroes. Entonces los personajes, como ha dicho Azucena, siempre se presentan en acción. Otra cosa es que esa acción no esté contando de verdad cómo son los personajes, porque dices que es maria escrito, pero no podemos generalizar porque cada película es un mundo.